No te caes, weón No te caes, weón Me convento, me convento A la cara, weón Dale, dale, a la oreja, weón Uhhh Coche tu, weón Me le roto a la cara, weón No, weón Me gusta que, weón, me caiga encima la bicicleta, weón Dale, dale, a la cara, weón 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 Dale, a la cara, weón